Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas al curso Investigaciones Feministas con Enfoque de Género. Mi nombre es Charo González Arias y voy a ser la persona que os va a acompañar a lo largo del curso. Me presento lo primero de todo contándoos que soy feminista, ahora soy profesora investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo y ahí además de dar clases, pues elaboro proyectos de investigación, colaboro con diferentes grupos haciendo investigación con perspectiva de género. Mi primera incursión en el tema fue sobre todo a raíz de la elaboración de mi tesis de doctorado en el programa Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo y fui consciente de lo importante que era no solo elegir un tema que fuera acorde con mi compromiso feminista en mi caso fue las políticas públicas sobre violencia de género, sino que además había que ser consciente de la importancia que era llevar el enfoque de género a lo largo de todo el proceso de investigación, desde el marco teórico, el marco metodológico, etc. Actualmente, como os decía, colaboro con algunos equipos de investigación. Os cuento, por ejemplo, que una de las últimas investigaciones que estamos haciendo desde esta universidad en colaboración con dos universidades latinoamericanas es un proyecto I más D más I en el que estamos investigando los desastres naturales desde la perspectiva de género. Queremos identificar si hay un impacto diferenciado en los riesgos naturales, en la vivencia y en las percepciones y en las experiencias que generan. Sabemos por la literatura especializada que efectivamente es así pero lo que hemos encontrado es un vacío bastante significativo sobre la investigación en estos temas porque hay muy pocos trabajos que hayan incorporado el género y dado que los riesgos sí tienen un impacto diferenciado diferenciado en hombres y en mujeres, es importante incorporar esta perspectiva en las investigaciones para que luego las intervenciones institucionales que se diseñen a raíz de estos trabajos incorporen también el género. Os comento esto para que veáis lo importante que es formarnos en estas cuestiones y la trascendencia que tiene. El curso lo hemos pensado en cuatro módulos. En el primero de ellos vamos a ver, a conocer, cómo las investigaciones con perspectiva de género han representado un claro cuestionamiento al paradigma positivista, ese viejo paradigma decimonónico que ha quedado un poco en evidencia a través de estas investigaciones que han mostrado sus estrategias, sus limitaciones y que afortunadamente hoy podemos considerarlo superado. Para eso os propongo la lectura de un trabajo publicado en este libro, en este extraordinario libro Investigaciones feministas, epistemologías, metodologías y representaciones sociales editado por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y os decía que aquí hay un trabajo de Lourdes Fernández Ríos que se titula Género y ciencia entre la tradición y la transgresión que os va a resultar muy interesante para abordar esta primer parte. En el segundo módulo queremos mostraros los principales debates en epistemologías feministas que han ido surgiendo a partir de estos paradigmas post-positivistas. Una vez superado el viejo paradigma, las feministas elaboran una cantidad rica y muy interesante de propuestas teórico-metodológicas que ellas mismas son una muestra de la diversidad de pensamiento que nos permite este enfoque. Aquí os proponemos una lectura de este mismo libro, pero en esta ocasión a cargo de Norma Blas-Kett-Graf se titula Epistemologías feministas, temas centrales. Pasaríamos entonces al tercer módulo, creo que ya estaríamos en condiciones de poder identificar los principales sesgos que se dan en las investigaciones. Los principales sesgos existan cuando las investigaciones no incorporan el enfoque de género y muestran un claro enfoque más bien androcéntrico. Para esta parte os invitamos a leer un capítulo también de este libro muy interesante, Sociología y Género, a cargo de Capitolina Díaz Martínez y Sandra Dema Moreno, que tuve la suerte de que fueran mis directoras de tesis, ellas tienen en el capítulo 2 un trabajo titulado Metodología no se existe en la investigación y producción del conocimiento. Podremos entonces identificar las principales problemáticas que es fácil que sucedan en las investigaciones cuando no tenemos claro este enfoque, sesgos y problemas que a menudo pasan desapercibidos pero que consideramos que es importante poder identificar para no incurrir en ellos y para poderlos desarticular. También en esta parte os ponemos un pequeño vídeo que pone ejemplos de estos sesgos en las investigaciones sobre salud. Cuando se ha investigado salud durante muchísimo tiempo no se incorpora el género, entonces con este vídeo vamos a poder reconocer algunos de estos problemas que os comentamos. Pasaríamos entonces al cuarto y último módulo donde ya podríamos hablar de cómo elaborar una investigación que incorpore el género, la producción de conocimiento con perspectiva de género. Si en el módulo anterior sabemos lo que no hay que hacer, aquí se trataría de conocer los pasos a seguir, las pautas para poder lograr llevar nuestro compromiso feminista también a la investigación. Con eso lo que queremos finalmente con este tipo de investigaciones es aportar una pequeña contribución al conocimiento del mundo para con ello tratar de hacerlo un poco más justo, más igualitario en esta ocasión desde la ciencia. En esta cuarta parte os proponemos un vídeo de SINREF. SINREF es el seminario interdisciplinar de metodologías de investigación feminista creado en torno al 2008 por un grupo de académicas, de investigadoras catalanas, sobre todo de la Universidad de Tarragona, pero que hoy colaboran con muchas colegas de otras universidades, por ejemplo del País Vasco. En este vídeo vais a poder ver a Bárbara Biglia, que creo que es una de las expertas del Estado español sobre esta cuestión y que creo que os va a resultar muy interesante. Como sabéis, al final de cada módulo vais a tener unos pequeños ejercicios que os van a servir para chequear vuestros avances y concluiríamos con la realización de un trabajo en el que queremos que pongáis en práctica, que llevéis a la práctica vuestros aprendizajes eligiendo una investigación de vuestro interés y en la que vais a poder poner en aplicación todos los conocimientos aprendidos. Espero que el curso sea de vuestro interés, que os sea útil. Para mí va a ser un gusto poder compartir con vosotros dudas, comentarios, debates en el foro. Me va a resultar muy útil poder oíros y yo creo que vamos a poder, entre todas y todos, construir conocimiento grupal, que finalmente es de lo que se trata. Muchísimas gracias por vuestra participación. Nos vemos en el foro y buen viaje. ¡Gracias! ¡Gracias!